Llegó el segundo promocional de la película Wonka y es por parte de Cinemark. Se trata de un portacanchas en forma del emblemático sombrero de Willy Wonka. El precio de este combo es de 85 soles con 90, que te incluye el promocional con cancha en su interior, una caja grande de cancha y dos gaseosas. Aquí tenemos nuestro promocional. Es un sombrero de copa alta decorado con cinta morada y la icónica W del logo de la película en alto relieve. Además cuenta con un amplio espacio para colocar cancha o tus dulces preferidos. Disfruta de una aventura repleta de dulzura y magia con este promocional. ¡Gracias por ver el video!